Amigos, llegan los días cálidos y precisamente cada verano la ciudad de Fort Smith organiza una serie de eventos gratuitos para la comunidad. Este año han anunciado una lista de eventos por venir para el área, así que marque su calendario para estas actividades gratuitas de verano de 2023 traídas por el Departamento de Parques y Recreación de la ciudad de Fort Smith. Los detalles adicionales para cada actividad se compartirán más cerca del día del evento. Para obtener más información, llame a Parks and Rec al 479-784-2368 o siga la página de Facebook de la ciudad de Fort Smith para más información.